Nos encontramos aquí en el gimnasio Legends Boxing Gym de Norwalk, California. Este próximo 2 de diciembre desde el Madison Square Garden, el famoso gimnasio de los deportes. Ray Vargas defiende su título de Super Gallo contra el contendiente Oscar Negrete. Oscar, tus pensamientos por esta gran oportunidad. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por esta gran, gran oportunidad. Es la oportunidad que todos soñamos desde que iniciamos nuestra carrera de boxeo. Gracias a Dios y al trabajo que hemos hecho, se nos dio esta oportunidad y pues muy contento. Contento para darla toda el 2 de diciembre en el Madison Square Garden. Voy con todo. Estoy, gracias a Dios, estoy bien preparado. Y nada, esperando la noche que suene el campanazo para salir y ir por mi título. Este pasado a 30 de junio allá en Indio, California, que enfrentaste a Sergio Frias y lo derrotaste por knockout en el octavo round. ¿Cómo supiste que ibas a recibir esta oportunidad? ¿Vas a subir de peso otra vez a las 122 libras? Bueno, sí, hemos estado peleando en las 122 y 118 buscando la primera oportunidad de título mundial en cualquiera de los dos pesos. Ya me siento, ya me siento cómodo peleando en las 122 o en las 118. Estábamos buscando la oportunidad en las 122 contra Randy Caballero. No se dio la oportunidad, pero se dio la oportunidad en las 118. Quedamos bien posicionados, bien ranqueados, gracias a Dios. Y eso nos dio la oportunidad para ahora enfrentarnos contra Ray Vargas. Tengo que darle gracias a HBO, al equipo de Ray Vargas y a Golden Boy Promotion por darme esta oportunidad. Y pues, nada, como te digo, solo queda demostrarlo, demostrar todo. Demostrar de qué estamos hechos el día 2 de diciembre allá en el Madison Square Garden. Ray Vargas va a tener una ventaja sobre ti en el alcance y en la estatura. ¿Cómo piensas tú neutralizar esa ventaja que tiene Ray Vargas? Bueno, la verdad, la verdad, siempre lo he dicho. Siempre me he sentido cómodo peleando contra boxeadores más altos que yo porque sé que los boxeadores más altos que yo se acomodan a mi estilo de pelea. Ellos van a tratar de ir hacia atrás, de buscar la distancia. Y yo, mi estilo de pelea es ir al choque, ir a buscar al peleador. Cuando me encuentro con un boxeador que es más bajito que yo o de la misma estatura, me siento un poco incómodo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a que se me muevan los peleadores. Entonces, cuando es un boxeador que viene hacia mí, chocamos y pues, o es más pequeño que yo, no me gusta moverme, me gusta ir siempre hacia adelante. Entonces, creo que esto va a ser muy bueno, una ventaja para mí porque es un estilo que se acomoda a mi estilo de pelea. ¿Cómo viste la pelea de Ray Vargas contra su último oponente, Ronnie Ríos? ¿Conociste a Ronnie Ríos porque fue uno de los peleadores que uno de tus compañeros, Roy Tapia, se enfrentó en el pasado? Danos tu análisis de la pelea de Ronnie Ríos contra Vargas y contra Roy. Y Ronnie Ríos, pues, es un gran peleador, pero no tiene el estilo que tengo yo. Ronnie Ríos es un poco más counteador, no es un boxeador que va al ataque y que tira muchos golpes. Entonces, creo que eso fue lo que se le dificultó a él porque Ronnie Ríos está acostumbrado al counter y se encontró con un peleador más grande que por más que él quisiera atacarlo, no es su estilo, no estaba impuesto a eso. Yo tengo el estilo de que voy para adelante y voy tirando golpes, voy tirando muchos golpes. Entonces, yo pienso que esto va a estar a mi favor y esto va a ser la diferencia entre la pelea de Ronnie Ríos con Vargas y la pelea de Ronnie Ríos contra Negrete. Ganas este próximo 2 de enero si todo sale bien. Oscar, ¿qué significaría para ti alzar ese cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo? Bueno, este sería, significaría un sueño cumplido. Es el sueño que tengo desde niño, junto con mi padre Felipe Negrete, desde Tierra Alta, Córdoba, Colombia. Estamos siempre desde pequeñitos en cada entrenamiento soñando un día estar en el Madison Square Garden, un día estar peleando por el título mundial, del Consejo Mundial. Entonces, serían muchos sueños, muchos sueños hechos realidad porque la verdad vengo trabajando desde niño para esto. Tengo la oportunidad y lo que queda es tirarla toda para que esos sueños se hagan realidad. Los nombres Antonio Cervantes, Rodrigo Valdés, Miguel Jape Lora, sé que fue uno de tus ídolos. ¿Qué significan esos nombres para ti? Bueno, motivos de orgullo, que ellos sean de Colombia. Son grandes colombianos que han dado todo por su carrera y por el país. Han dejado el nombre de Colombia en alto. Y ganando yo, vamos a ganar este título para meterme en la lista de los grandes campeones mundiales de Colombia. Tu pelea va a ser parte de la cartelera del adiós de Miguel Cotto, su última pelea en su carrera contra Sadamalí. Danos tus pensamientos sobre esa pelea. Bueno, eso es otra cosa grande, significativa para esta pelea. Imagínate yo peleando en el Madison Square Garden, en HBO y en la cartelera de Miguel Cotto, un gran campeón mundial, un reconocido campeón mundial que va a pelear ese día, va a ser su despedida. Eso es grande, significa mucho para mí ser parte de esa cartelera. Y pues qué más grande que participar en esa cartelera y hacerlo ganando el título mundial. Oscar, te he estado siguiendo tu carrera, tus principios desde que llegaste aquí a California. ¿Cómo te sientes desde que tenías 3 o 4 peleas, ahora tienes el récord de 17-0, 7 knockouts, enfrentas a Red Vallejas por el campeonato mundial? Bueno, me siento de verdad muy feliz. La gente de California me ha acogido muy bien, todo el público. Aquí grandes entrenamientos, grandes entrenadores, buenos gimnasios, buenos sparring. Me siento la verdad bastante cómodo. Me siento la verdad que estoy en mi mejor momento. Gracias a eso, gracias a que aquí en California es la meca del boxeo mundial. Entonces, la verdad me siento 100% preparado. Me siento en mi mejor momento. Y esta oportunidad no pudo llegar en mejor momento que este. Es mi mejor momento y pues eso voy a aprovecharlo. ¿Serías el tercer campeón mundial de tu coach, el entrenador Manny Robles? Ya tiene a Magdaleno, ya tiene a Oscar Valdés. ¿El tercer campeón mundial si ganas este próximo 2 de diciembre? Bueno, claro que sí. El tercer campeón mundial del profe Manny Robles. Hemos hecho un gran equipo. Y pues, como te digo, me siento en mi mejor momento debido a que estoy en un buen gimnasio. Estoy con grandes entrenadores. Y pues, tengo la bendición de Dios y trabajo fuerte. Entonces, todo eso se verá en el día 2 de diciembre en el Madison Square Garden. Cuando Oscar Negrete se corone campeón mundial del Consejo Mundial. Ahí lo tienen. Muchas gracias, damas y caballeros. A Oscar Negrete se enfrenta al campeón Rey Vargas. Oscar, te deseo lo mejor. Esperamos ver tu pelea. Gracias a todos. Ya saben, no se la pierdan. El día 2 de diciembre por HBO. Gracias.